Que te vaya bien en el trabajo. Gracias, Adelita. ¿Qué te pasó ahora sí, negra? Rompo esta mesa, rompo esta casa, rompo todo baja. ¡No lo sé! ¡Negro! Que diga, vecino. Vecino, es solo mi cuñada. A ver, esperen un ratito. No me van a decir que este es el famoso escuaberso. Cecilia, hablamos en la casa. Martín, sí, sí, es una promo. Ya hicimos con Marcela la vez pasada. Es verdad. Es que ustedes son los García, la mamá de la alegría. Desde el martes 8 a las 9. Confirme, Genaro. Es que ustedes son excelentes. Bésala nomás, bésala. Quiero el loco de Nintendo.